Tú también puedes crear criaturas AAA para cine y animación en tan solo tres meses. Nuestro entrenamiento especializado te ofrece la oportunidad única de aprender con acompañamiento online en vivo. ¿Buscas una certificación universitaria? Estás en el lugar correcto. Nuestro programa cuenta con la prestigiosa certificación de la Universidad Católica de Loja. ¿Solo tienes conocimientos básicos en Seabrush? No hay problema. Estamos aquí para ayudarte a construir tu curva de aprendizaje desde cero. Durante tres meses intensivos, exploraremos todos los aspectos de la creación digital, desde esculpir un increíble orco hasta dominar técnicas avanzadas de texturizado, grooming y mucho más. El maestro Luis Galloso, un experto en escultura avanzada en Seabrush, te guiará en cada paso de este proceso creativo, inspirándote y desafiándote a alcanzar muy buenos resultados. Te formarás con los mejores. De eso no cabe duda. ¡Inscríbete ahora!